Por cierto, ¿sabes esa ropa sucia que encontramos en el palacio? Tal vez podamos utilizar algo para limpiarla. Sí, sí, me estoy esperando. Quiero primero que coja cuerpo. Cuanto más tiempo lo dejemos, lo dejamos ahí que se oxide un poco en barrica, luego el aroma que va a desprender va a ser mucho mejor cuando ya sí que lo metamos a lavar. Pero primero dejamos que se pudra un poco más. Creo que había una lavandería al lado del baño público. Debería ser capaz de limpiarlo ahí, que no, que lo vamos a dejar ahí que se conserve. Estoy creando mi propia civilización ahí, en las manchas de la ropa. Hasta que no tengas cuatro no pienso ir. Es pérdida de tiempo, literal. Además, las armaduras que hayamos cogido no son tan buenas, así que que les den. Sojiro, he hablado contigo de forma automática, pero a lo mejor no tenía que haberlo hecho. La cafetería estará abierta un poco más. ¿Quieres que te enseñe cosas? Mi vínculo todavía no piensa mejorar. Espérate un momento. Luego sí eso. Oh, bueno, está bien. Cuando tengas... Ayúdame cuando tengas tiempo. Que coja cuerpo, aroma, efectivamente. Por eso hay que dejarlo un poco más, que se críe. Cinco o seis meses, nada más. Entonces, la ropa esta podría. Pero... ¿Qué iba a mirar yo? Esto. Pasar tiempo con Sojiro. Dormir, hacer café, estudiar en LeBlanc, prohibido. Entrenar en casa, hacer herramientas, prohibido también. ¿Podemos quedar con Sojiro? ¿O podemos... quedar con Sojiro? Es que vamos a quedar con Sojiro. ¡Ey! ¿Cómo va eso? A lo mejor se tenía que haber hablado. ¿Te acuerdas cuando te dije que no? Pues ahora sí. Deja tus cosas. No había el crucigrama para hacer, así que Sojiro. Si hubiera estado el crucigrama, podríamos haber hecho el crucigrama. Deja tus cosas y... Pilla... La esta, joder. Se me ha vuelto a olvidar. Se me ha vuelto a olvidar. ¿Cómo se llaman las...? Límpiate las manos. Nada. Tengo un problema. Esto puede ser... Puede... A lo mejor me está dando un ataque o algo. Y se me empiezan a olvidar palabras. Sojiro, las instrucciones son precisas. Hice lo que me dijo. Siento que mi vínculo con Sojiro mejorará pronto. Esto es bueno, delantal. Nada. Es una palabra que no existe en mi diccionario. A partir de la letra D hay un agujero ahí. Y el delantal no existe. Gracias por ayudar. Sube pronto. La siguiente vez sube. Eso es bueno. Por fin. Sojiro, enlace social es bueno. Creerme, el enlace social de Sojiro va a tener... ¡Uh! ¡Fiestas! Y después de las fiestas los exámenes. Eso es malo. ¡Gato! ¡Uh! Tengo dos mensajes. Tengo que ir a hablar con la enfermera, por fin. Que sigue siendo doctora, pero enfermera. Enlaces sociales. Confidentes. Eh... Las reuniones mañana. Bien por ellos. Vamos a ver la tele. ¡Noticias! Han pasado tres semanas desde el accidente trágico del metro. Y solo te has bañado una vez desde entonces. Para... En el... Proceso, para... En el proceso de tomar responsabilidades por el accidente, el ministro de transporte acabó renunciando. Muchas preguntas, sin embargo, todavía están sin respuesta. La policía lo está pasando mal en su investigación. Está... Que no consiguen respuesta en su investigación. Vamos. El accidente ocurrió después de que te trasladaras a Tokio, ¿verdad? ¿Será casualidad? Puede que sí. Puede que no. ¿Quién sabe? Mientras tanto, el tío este está aquí todos los putos días. Debes ser tu único cliente. ¿Algún consejo para la vida moderna? Ve a estudiar o a leer un libro. Si tienes tiempo que perder... Si tienes tiempo que... Perder. El tiempo es dinero. No lo malgastes. Gracias. Este quiere entrenar. Pero por otra parte, estás estudiando bien. Si te digo que sí, ¿te lo crees? ¿Cómo van tus estudios? Pues esto, tengo una nueva medicina preparada. Si quieres probarla... Quiero probarla lo antes posible. ¿Te gustaría pasarte mi pequeño conejillo de indias? Vaya que sí. Siento que mi vínculo va a mejorar. Ya te lo digo luego. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Tener que esperar no va conmigo. Estoy en el arcade de Shibuya. Hazme saber si pasa algo. ¿Qué hacemos? Podemos correr o chutarse drogas. El batido. Espera, es verdad. Podemos ir a tomar un batido. Un delicioso y caro batido. Que por cierto era caro. Casi me se olvida. Aquí. El batido de los domingos se me olvida siempre. Droguitas. Le vamos a dar las droguitas. Primero el batido y luego las drogas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un puesto de bebidas. Es un poco más caro que otros sitios. Si tienen alguna bebida especial no es una mala idea probarlas. Bienvenido. Tenemos zumo de fruta fresca. Eso era todo lo especial que tienes. ¿Qué pasa? Que las exprimís los domingos nada más. Y están ya pasados para el resto de días. ¿Qué es eso? ¿Bebidas especiales? Esto es lo que tenemos hoy. Oh, me pregunto qué será. Es increíblemente amargo, pero... Pero... Le da fuerza a tu cuerpo. Se llama... No es importante cómo se llame. Se llama cosa en japonés, como todo. Aoyuri. Cada semana tenemos un distinto tipo de aoyuri. ¿Qué se pronunciará de cualquier otro lado? ¡Uh! Una Uyuri de belleza. ¡Cinco mil ñapos! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece los domingos? Además es vegetariano. Hostia, me tienen que confirmar y todo. ¡Ay! Mi dinero. Pero el coste que esto te lo guardo el rencor para toda la vida ya. La mitad de los cuartos a tomar por saco. Vaya, menudo color. No me gustaría tener que beberme esto. ¡Ja! Traga, traga, traga. ¡Qué bien tragas! Fantástico. Así es como se hace. Tápate la nariz. Es como cuando tiras a la piscina. ¡Buen trabajo! Te estaba viendo intentarlo. Tan duro para un punto. ¡Anda y que te pudras! ¡Ah! El problema... O sea, la parte buena es que es subir estadísticas sin que pase el tiempo. Pero un solo punto, ojalá... Ahora salga ardiendo el stand este tuyo. Es gratis. Es estadísticas gratis. Y por gratis quiero decir 5.000 de pelas. Bueno, ahora que estás saludable, vamos a algún otro sitio. Como por ejemplo a meterse en drogas. Y a lo mejor puede que nos mate la combinación de estas cosas que hemos hecho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero no pierdes tiempo para subir un punto. Quieras que no, es eficiente. Ahora, caro es. Sobre todo porque tengo menos dinero del que debería tener. Ahora mismo. En primavera uno duerme un sueño que bla, 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 cafeína. Quiero... ¿Quieres drogas? Sugeriría hacer un ensayo clínico. Esto no sé por qué no me lo está diciendo el gato. ¿Para qué está que soy? Para meterme droguitas. Desarrollaron la medicina. ¿Quieres...? ¿Te vendrías a la parte trasera? Vaya que sí me vendría a la parte trasera. ¿Te refieres a lo que yo creo que te refieres...? Creo que puedes acercarte más a Takemi. ¿Te refieres a lo que te refieres, no? Porque tengo a Mokoi. Qué triste. Siento que mi vínculo con Takemi va a mejorar. Sí, 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 sí. ¿Quieres quedar con Takemi? Sí, gato. En ese caso voy a... empezar a prepararlo. Así que espera en la sala de exámenes médicos. Bueno, voy a darme una vuelta. Házmelo saber cuando estés listo para irte. ¿Por qué no podemos meter al gato estas cosas? No estoy seguro. Aquí tienes. Tiene mejor aspecto que la bebida de antes, así que es lo peor que puede pasar. He hecho varios ajustes a la anterior droga, basándome en tus ensayos, en los resultados de tu examen. Está bien. Bébetelo de un trago. Pues para dentro. La textura se ha olvidado quitarla en el vaso. Un sabor poderoso. Tanto amargo como picante. Desagradable, básicamente. Me supera. El olor es terrible. Estoy pasándolo mal para respirar. A tomar por culo otra vez. Y así nos morimos un día de estos. Mezclando. Si lo peor es mezclar. Si es que si tomas de una cosa nada más está bien, pero cuando te puedes mezclar es el problema. Pues que te da el subidón enseguida. Y que tienes poco aguante también. Pero bueno. Que nada más que con dos bebidas ya te has caído redondo. Hay que a lo mejor entrenar un poco el aguante. Ah, tu reacción a ello ha sido absolutamente perfecta. O tu reacción al medicamento, quiero decir. ¿Te sientes un poco mareado? Sí, mezclé algunos componentes especiales que me has metido. Está bien, vamos a tomarte la temperatura y tu presión sanguínea. Y también voy a sacarte algo de sangre. En el cuello. Voy a hacer unos cuantos exámenes de capacidad motora. Pero eso puede que sea demasiado para ti ahora mismo. De todas formas, ya que estamos en las fases finales, debería... Primero estabilizar la fórmula fundamental. No sé de qué estás hablando hace un rato. Así que estás aquí. Estoy en medio de un examen. De una examinación clínica, vamos. Ya se lo dije antes, oficial. Si quieres investigarme, necesitas mostrarme una... Una orden de registro. Estoy aquí porque he recibido un aviso. Tendré que ver un registro detallado de gastos médicos y tus registros médicos completos. Apuesto a que no has tenido suficiente tiempo para esconder ningún documento incriminatorio. Tienes que estar bajo las órdenes del jefe de personal de medicina. Aquí tienes. ¿Ah? ¿Es el documento ese del texto que tienes abierto en el ordenador que pone Foyisque? Este crío de aquí es mi único paciente de hoy. Si me preguntas por sus gastos médicos, supongo que estoy bajo sospecha de hacer mal las facturas, de facturar mal, evasión de impuestos. Pero sin un recibo diría que te han enviado a un... Digamos, es otra frase esa, como a perseguir fantasmas. ¿Qué está pasando aquí? Pero no estoy seguro de la conversación de la forma que se ha desarrollado que ha pasado. Te están manipulando para... Te están manipulando. Esa declaración es ficticia. No es nada más que un intento de... De presionarme. ¿Qué? No, sí, ¿qué? Yo estaba drogado. Que no me haya enterado de la película es culpa vuestra, de alguna forma. ¡Ey, tú! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Meterme drogas? A cascoporro. A ciego siempre. No pareces estar enfermo. ¿Estás haciendo algo ilegal? Ya lo creo que sí. Tengo el corazón mal. Tengo un corazón malo. Estamos en una cita. Es una cita. ¡Conozco mis derechos! Tengo el corazón mal. Estamos en una cita. Estamos saliendo. Ahora mismo quedamos aquí. Lo que me pone. ¡Conozco mis derechos! Besar al policía. Estamos en una cita. Aquí, en la clínica. Estábamos a punto de salir. Así que hay alguna otra cosa. Como puedes ver, estoy bastante ocupada aquí. Está bien. Eres... Enfurecedora. O sea, me pones de los nervios, ¿sabes? Pero... No esperaba nada menos de la plaga. Estoy tan cansada de esto. Estoy de acuerdo. Joder, esto es abuso. Que están abusando de ti. El jefe de sección este, como se llame. Estoy de acuerdo. ¿Abuso? ¿La plaga? ¿Tienes alguna veneria que no me hayas contado? ¿Para empezar? Estoy de acuerdo. Oh, puntos gratis. Bueno, no gratis, pero puntos. Creo que nos vamos a llevar bien. No hay nada de lo que preocuparse. Estoy segura de que era mi antiguo jefe el que hizo ese... El que dio ese aviso falso. Espíaste nuestra conversación del otro día, ¿te acuerdas? Después de la medicina esta, no sé si me voy a acordar de caminar, de camino a casa, pero sí. Estaba intentando presionarme, haciendo que la policía me investigue a mí y a mis prácticas. De todas formas, tengo que sacar algo de sangre, así que límpiate el cuello. Tengo que sacar algo de sangre. Puede que haya algo de... puede que sufras un poco de anemia ligera, pero solo temporal, estarás bien. Es parte de nuestro trato, ¿recuerdas? Supongo que no tengo más remedio. Ahora soy carnaza de vampiros. Me gustan los niños, los críos, que... Escuchan a sus superiores. Disfruta de tu medicina. La medicina no las hemos tomado ya. Siento que mi vínculo va a mejorar... Nivel 3, tal vez. Nivel 2, wow. Me ha costado poder desbloquear esto. Y no me vas a dar ninguna mejora, desgracia. Vaya por Dios. Ya me darás algo otro día. Voy a sacar más sangre de la normal, ya que está saludable y todo eso. Eso te pasa por tomarte batidos. Solo bromeaba. Por favor, túmbate. Podrás irte a casa una vez que terminemos. Siento de cooperar en esa clínica de... Con mala reputación. Me ha aumentado las agallas. Que ya da igual. Pero me parece que... Pide agallas la doctora, pero a partir de ahora... Me da agallas su enlace social. Así que su enlace social me vale para subir agallas también. Con lo cual es bueno. Solamente un puntito. Pero me parece que a lo mejor luego me daba más. No me acuerdo. Está bien, cuídate. Ahora, me sube agallas solamente cuando subo su enlace social, creo. No me acuerdo. Mañana es el encuentro del profesorado. Sí. No te preocupes. Estoy seguro de que el cambio de corazón, que sigue siendo cambio de actitud, habrá funcionado. El encuentro es mañana, ¿verdad? A ver quién más me lo puede decir. Sojiro, ¿tú también quieres decírmelo? Nos van a echar si Camosida no tiene un cambio de actitud para entonces. Estoy seguro de que lo tendrá. Hicimos todo lo que pudimos. Tenemos que subir conocimiento. Nunca. Luego, cuando no lo subamos, os echaré la culpa a vosotros, que lo sepáis. Pero bueno. Eh... Hoy es... Bueno. Tengo que estudiar pronto. Nunca. Estudiar es pecado. ¿No lo sabíais? Estudiar es pecado. No se estudia. Se hace de chiripa. Y ya está. Hicimos todo lo que pudimos, aunque... Eh... No, han dicho más el 1. Estoy seguro de que sí y eso. Definitivamente cambiará. Sería un auténtico problema para nosotros si no lo hiciera. Tienes razón. Es un poco pronto para rendirnos. Supongo que tendremos que... Supongo que ya lo descubriremos de una forma u otra mañana. Tenemos que prepararnos para todas las posibilidades. Siento no poder ofrecer más apoyo. Pero debería haber tenido un cambio de actitud. Creamos en ello. Y esperemos hasta mañana. Sojiro, no... No... Joder, no puedo hacer nada hoy. Hay una cosa que puedo hacer, sin embargo. Que es ver... Eh... No Tanaka. Oh, sí. Puedes ver DVDs. Oye, hoy es domingo. Es que ni siquiera echan todos los domingos. ¿Qué es esto? Buu... Buu... Que me vuelvan el dinero. Buu... Mi teletienda, ¿dónde está? Que ya me he gastado 5.000. Quiero gastarme más. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Leer? ¿Hacemos café? ¿Hacer café? ¿Darnos otro baño? Que cuesta 500 pelas. O... O nada más. ¿Hacer café? ¿Estudiar? No. ¿Leer, en todo caso? Porque si no, no va a dar tiempo a darse todos los libros. Eso puede ocurrir. Estudiar no va a hacer falta. Creo. Tal vez. No me hagáis caso, pero sí. O irse a dar un baño. Café. Pues café. Oye, Sojiro. Por esto, Sojiro ya va a subir. Pero creo que lo que pasa... ¿Vas a intentar hacer café? No veo por qué no. Café... Bueno. Puede que estás... Empezando a interesarte por esto. Eh, no estás intentando impresionarme, ¿verdad? Bueno, lo que sea. De todas... Eh... Está bien. Voy a salir a comprar cigarrillos. Pensaba que ya no volvías a probar el café. ¿Eran dos o cuatro veces las veces que podías subirla? Me encanta el olor del buen café. Son más de dos veces entonces. Pensaba que eran dos veces. Hay más leer. He visto más cafés a cascoporro. Estáis todos locos. La forma que lo bebes hace que pareja tan delicioso. Esto lo que pasa es que no me va a subir puntos con Sojiro porque ya está para subir. Parece que todavía estás con ello otra vez. ¿Cómo te va? Déjalo. Probaré. ¿Será cuatro veces? ¿Una vez por cada tipo de café? Que creo que eran cuatro distintos. Siempre que haces el café lo prueba. Mentira. A partir de un punto va a dejar de probarlo. Seguro porque he visto que ocurría. Vamos. Este sabor. Debe ser narino colombiano. Creo que debe ser cuatro veces. Una vez por cada tipo de café. Creo que eran cuatro distintos. ¿Ups? Deja que lo explique. El café colombiano. Este narino. Café colombiano. La alta altitud, el clima lluvioso y el suelo, la tierra, de las montañas colombianas crean unos pilares fuertes para un café de alta calidad. De una fundación, una base. El café narino tiene un cuerpo cremoso y viscoso que cubre la boca con sabores afrutados y como de nueces. El perfil de sabor es blando. Sí, el perfil de sabor es pobre. Deberías practicar más para sacar el auténtico potencial del tueste. Sin embargo, veo que estás preparando lo de la forma que te dije, así que bla bla bla. Todavía tienes mucho que aprender en el café y de la vida. Sé paciente. Deberíamos descansar un poco, pero honestamente hubiera sido mejor hacer lo otro, porque así hubiera podido invertir estos dos puntos que me iba a subir Sojiro en su siguiente enlace social. ¡Ups! No ha sido la mejor opción. Salvo que los puntos se acumulen, aunque ya estemos entre enlaces. No sé. No, 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 no